Hola a todos, estoy aquí para deciros en primer lugar que disfrutéis muchísimo de estas navidades, que os lo tenéis merecido, pero no os olvidéis que la navidad es una época de buenas intenciones, de buenos deseos, vamos a intentar que en este año, algunos de esos deseos se hagan realidad, por lo demás, ya lo sabéis, aquí seguiremos en Nostalgia Pop, estamos a vuestro lado intentando que seáis un poquito más felices, y ahora más que nunca, porque Nostalgia Pop es el color de la navidad, un beso muy fuerte para todos. Nostalgia Pop has begun, jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bells chime in, jingle bell time, dancin' and prancin' in, jingle bell square, in the frosty air, what a bright time, it's the right time, to rock the night away, jingle bell time, it's a swell time, to go glidin' in a one horse sleigh, pity up the jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock, mix and mingle in a jingle and beat, that's the jingle bell rock, Nostalgia.